No puedo romper los bloques, solo rompe los bloques ¡Ay! ¡Te pegué sin querer! ¡Te pegué sin querer! ¡Te pegué sin querer! ¡No cierres! ¡No me cierpe el otro brazo ya! ¡Perdón, perdón, perdón! ¿Nos tienen que ver para que los rompan o no? Es que sin querer... ¡Tengo una antorcha veo! ¡Nos tienen que perseguir! ¡Toma, toma! ¡Tengo una antorcha perdida pa!